Música Señor, tú que curas los males, tú que todo lo sabes Dime pronto señor, por qué lo que tanto quiero se ha marchado Dejando destrozado un corazón Será que tal vez yo fui malo y por eso ahora pago con mi cruz de dolor Música Pues con este fracaso aprendí la lección No dejes que me hunda en el abismo Quiero que vuelva a mi lado y pedirle perdón Música Sin ella me muero Desgraciado soy, porque sin ella me muero A ti te va a pasar como María Luisa Vas a dejar el prumelero Desgraciado soy, porque sin ella me muero Sin ella no puedo vivir, sin ella me muero Desgraciado soy, porque sin ella me muero Tanto brinco y tanto planta Y estas gozando un cuyero Bandolera mentirosa Música Dejando pero bueno Música No, 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 no te vas Porque sin ella me muero Ella, échate pa' ya Porque sin ella me muero Sin ella, sin ella, sin ella, sin ella me muero Porque sin ella me muero Arrumpirse, el camino de este negro rumperó Porque sin ella me muero Sin ella no puedo vivir Porque sin ella me muero Tanto planta Porque si ella me muero Ay, sin ella me muero Porque si ella me muero Gracias por ver el video